buenos días queridos amigos esto sí es una belleza ver la nieve que cae está muy bonita ahora hace poco comenzó a caer me dan estamos en el mes de febrero todavía pero quería compartirles esto miren si es muy bonito mucha nieve que está cayendo en este momento y nos divertimos con esta nieve muy hermosa qué bonita así que bueno aquí estamos viendo la nieve aquí les doy las gracias a ustedes pues porque también están conmigo vamos a caminar un poco miren un momento que he salido ya me estoy llenando bastante así que un saludo a ustedes desde este nieve aquí en montreal canadá espero que la disfruten también ustedes que la estén viendo como nosotros la vemos esto no impide verdad que toda la gente se mueva que trabaje no todo está muy bien les dejo entonces con esta pequeña lluvia cita de nieve por aquí están los árboles muy bonitos también y bueno cuídense mucho sólo quería enviarles este pequeño belleza de la naturaleza hasta luego